Casi no sales de cuatro paredes Subo una foto y COVID-19 Se va a viral en to' y to' las redes Uh, yeah, yeah Sabes que soy lo más real que entiendes Por eso siempre llama cuando lleve Ella es blanquita así como la nieve Uh, yeah, yeah Solo yo le hago venir Y viceversa y a mí Por eso es que yo sé que tú naciste pa' mí Olé, 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 que hoy tú te vienes Olé, 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 olé Ay, girl, you look just like these diamonds on my neck And like this trip, I guarantee I'll get you it Who you with, girl? You should be with me, stay Ooh, yeah, yeah, yeah Sabes que soy lo más real que entiendes Por eso siempre llama cuando lleve And you look good but you look better in my bed Ooh, yeah, yeah, yeah Tell me you can stay with me You're the only one I need You get all my love for free Cause it's all just for me You were born just for me Olé, 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 olé Te dejo más feliz que en la cajita de madonna Pa-ra-pa-pa-pa Fili siempre en hola Pa-ra-pa-pa-pa Pa' comerte toa Tú te ves bien pero me doblé encima de mí Yeah, yeah, yeah Tell me you can stay with me You're the only one I need You get all my love for free Cause it's all just for me You were born just for me Oley, poley, 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 poley Que hoy tú te vienes Oley, poley, 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 poley Oh, mame Bro Yeah, yeah, yeah Dilex Cool and drink Dímelo, flow Slow mic Bridge, Beyonce